Y es así que la familia de Santa Rosa y Amistades marchan desde la Plaza 24 de Septiembre hasta la Fiscalía Departamental, exigiendo y pidiendo justicia. Queremos justicia para mi hermana y mi padre, no queremos que quede impune esto y que se arregle de una vez que todo sea transparente. ¿Ustedes confían en las autoridades, confían en que se puede hacer justicia, están investigando? Tiene que ser justicia y confiamos en las personas que nos van a ayudar para hacer justicia. ¿Qué les han dicho la policía, el Ministerio Público, hay avance en la investigación? Todavía no hay nada, por eso estamos haciendo justicia. El fiscal Parra que ha agarrado el caso, que es un buen fiscal, le tenemos confianza, que no nos falle, que se haga justicia. Hasta para los perros se hace justicia, porque no van a ser para dos seres humanos que han muerto trágicamente. Siempre hemos desconfiado del novio, del novio y de la esposa, y queremos que se han aprendido. Anoche estuvieron en fiesta y tenemos fotos, tuvieron una urbanización tomando, bebiendo. Han llegado bastante gente ahí, estaba su abogado de él ahí. Y queremos que se haga justicia. La abogada de la familia Santa Rosa pide que se le dé celeridad a las investigaciones y de tal forma se dé con los responsables de hacer circular las fotos de los restos de Laura y su padre. En nombre de todas las personas que hoy están acá, pedimos que el crimen de Laura Santa Rosa no quede en la impunidad. Pedimos al fiscal general del estado llamar a declarar de nuevo a Holvin Salvatierra. Eso pedimos, pedimos que avancen las investigaciones, que no se dejen comprar con la plata de quienes asesinaron a Laura y a su padre. No vamos a dar vuelta atrás, vamos a seguir una y otra vez exigiendo justicia, porque la sangre de Laura clama justicia. Nos estamos enfrentando a gente de mucho poder económico, de influencia, quienes la mandaron a asesinar, están pagando. Esto no es un ajuste de cuentas, ellos fueron asesinados de una manera cobarde. Vamos a tomar otras medidas, manifestó la doctora Jessica Echeverría. Gracias por ver el video.